¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está mi gente? Chula Pechocha en este precioso día de martes 3 de enero. ¿Cómo está mi gente? Y yo sé que se preguntarán dónde se habrá metido Eri? ¿Dónde han dado todos estos días? Yo creo que son como que dos meses, ¿no? Un mes que no me había comunicado con ustedes, no había conectado, no había grabado. Les pido disculpas, pero para serles sinceros, mi gente linda, me agarré de descanso el mes de diciembre. El mes de diciembre está ocupadito y yo sé que hay muchas actividades que pudiera haber compartido con ustedes. Si gustan, pueden ir a mi página de Facebook, Eri Espino, Eri Espino, ahí lo voy a dejar en mis mensajes y pueden mirar lo que hicimos durante este mes, pero simplemente que rápido subía videos, pero sin embargo no grabé para subir en mi canal de YouTube, así que les pido disculpas, pero ya gracias a Dios estoy con todas las ganas. Hoy 3 de enero, hoy es martes y es como las 2 y media. Un día ocupadito, esta mañana me levanté y fui a llevar a Herbie a una cita de dentista. Desafortunadamente no tenía la cita él hoy, al contrario era Lía. Así que Herbie la tiene para que el próximo martes, si mal no recuerdo. Así que fuimos hasta el otro lado de la ciudad sin ninguna razón y motivo y entonces regresé y pues como ustedes saben, martes es el día de junta de pastores. Así que tuvimos la junta hoy y nos fuimos casi hasta las 12 y media. Después tuve una junta, después de la junta de pastores y después un hermano de la iglesia americano me invitó a lonchear y venimos a lonchear a Water Burger y ustedes saben que a mí me encanta, me encanta Water Burger. Yo nunca le rechazaría una invitación a Water Burger, al contrario. Es uno de mis restaurantes favoritos y entonces vengo apenas de lonchear. Ahorita, yo sé que no les he platicado y porque no he subido videos, pero ¿qué creen? Tenemos una mascotita nueva. Ustedes conocen a Rosy, Rosy y nuestra perrita. Ya está viejita Rosy, pero tenemos un perrito nuevo, un cachorrito chiquitito. Ya se lo estaré mostrando más en los videos, pero está chiquitito, está chiquitito. Su nombre es Güero, Güero Bombón, Güero Bombón y está chulo, chulo, chulo. Ahorita ya voy a la casa rápido, voy a sacarlos al baño porque literalmente yo imagino que ya para ahorita el Güero ya se hizo, está dentro de su casita. Rosy anda libre, pero ya se aguanta un poquito más, pero imagino que también ya se habrá hecho dentro de la casa. Ahorita voy, los saco para afuera a los dos y luego me regreso a la oficina a terminar algunas cositas. Había tomado la semana pasada de vacaciones y siempre cada año, desde que me acuerdo, cada año entre Navidad y Año Nuevo, siempre me agarro esa semanita de vacaciones para estar en casita, descansar y no hice nada, nada, nada. Así que ya hoy regresé a la oficina, ya que pronto pasó la fiesta de diciembre, rápido pasa Navidad, rápido pasa Año Nuevo, los días vuelan cuando uno se le está pasando bien, cuando uno está comiendo a lo bárbaro. Comimos sabrosísimo también para el Año Nuevo, menudito, pozolito y ahora ya regresando ahora sí, otra vez a nuestra rutina. Así que déjeme poner mis lentes, a ver. ¡Ay, papá! Quiero saludar hoy, especial, quiero saludar a mi cuñado Héctor y lo voy a animar porque tal vez él pronto, lo estoy animando que él también comience su canal, este, mi cuñado, este, de YouTube. Así que Héctor, te animo desde aquí, te saludo y te animo de que pronto comiences tu canal de YouTube también. Así que, este, bachanos porras el uno al otro. Donde quiera que estés, estás trabajando, donde quiera que mire este video, te echo porras y ojalá que pronto, pronto también tú te unas a este equipo. Amigos, por favor, si usted ya está, este, suscrito, denme un like, sígase conectando, pero si, si está su primera vez mirando mi video, suscríbase, ayúdeme a crecer a mi canal, ayúdeme a llegar a mil suscriptores, por favor, se los suplico. Si usted disfruta mi canal, si tiene ideas, sugerencias para este año, qué le gustaría ver, qué le gustaría saber de su servidor, por favor, por favor, se los suplico, se los suplico, denme, denme un like, suscríbase, denme, déjeme su comentario, claro, todo con respeto, eh, con respeto, nos entendemos y nos llevamos mejor, este, usted desea respeto, yo también deseo respeto, eh, que Dios me los bendiga. Se nubló, se nubló el día, este, verás que Oklahoma está loco, estamos teniendo clima súper hermoso aquí en Oklahoma, es enero, ya debe estar frío, pero no, estamos en los 50, estamos en los 60, mañana va a estar chulada el día, 65, se va a sentir como casi los 70, de verdad es que por eso la gente se enferma, ya, o si va a ser frío, que haga frío toda la temporada de invierno y disfrutarla, pero si no, un día bonito, un día frío, un día bonito, un día lloviendo, un día bonito, un día nevando, un día bonito, un día cayendo hielo, eh, Oklahoma bipolar, como usted no tiene idea, pero anyways, igual estoy llegando a casita, voy a sacar estos perritos para afuera, estoy seguro que ya se hizo el güerito adentro de su casa, se lo aseguro, 99%, es un bebé todavía, apenas tiene siete, ocho semanitas el güero, así que muy pronto, muy pronto lo van a conocer, eh, muy pronto lo van a conocer en persona, para que miren qué chulada de perrito tenemos el güerito, el güerito bombón, así que estoy llegando a casita aquí ya, y voy a sacar este perro porque seguro ya se hizo, o sea, así que nos miramos hace un ratito, así que échenle ganas, conéctense, suscríbanse, denme un like, dejen su comentario, y nos estamos mirando este año es nuevo, 2023, vamos por más, estamos en la expectativa de lo que vendrá.